El Establecimiento El Recodo se encuentra en San Martín de los Andes y ofrece wifi gratuita, jardín y bañeras de hidromasaje. El centro de San Martín está a 600 metros de distancia y el Parque Nacional Lanín, a 1,7 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Dispone de cabañas de madera con cama extra grande con somier, chimenea, calefacción y baño con bañera de hidromasaje. Todas incluyen terraza y zona de barbacoa. El Establecimiento El Recodo cuenta con solarium, zona de barbacoa compartida y ping-pong. El Establecimiento El Recodo está a 4,2 kilómetros de Lago Lacar y a 900 metros de San Martín de los Andes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.